Un abrazo. Muchas gracias, buenos días. Disculpen, perdón, porque estoy... que yo iba al casco, salí del casco. Es una dificultad, no, esto es. Primero, muchas gracias a Danilo por incluirme en su... loable esfuerzo, cumplirá 10 años, pero... quisiera también decir que, gracias a Dios, este año estamos siendo también un poquito más solidarios. Ahí vamos con una cuestión de unas becas que Danilo va a hacer y lo vamos a hacer todos los años, todos los años. Así que, para ayudar y también te estoy viendo a ver cómo conseguimos para las otras becas, que son las más difíciles, que son las más caras. Pero, lo que... miren, la calidad de Henry Hancock y de Winch, para mencionar algo de las personas que están aquí. Es una calidad que... se ha sostenido a través del cliente. Sí. Estos no son personas que... que de pronto... aparecen en el firmamento de la música y tienen una función... aceptable... contribución valiosa, pero después desaparecen. Todos son íconos... de la música, no solamente del jazz, sino de la música del mundo. Y que estas dos personas se hayan expresado así de Danilo. De Danilo Pérez, que en cierta forma está todavía comenzando su carrera. Le da una idea del nivel del respeto que genera Danilo. No solamente por el hecho de su música, sino por la forma de su espíritu. Es muy importante eso. El espíritu es sumamente importante en lo que es la composición de la grandeza. No solamente el talento, sino también el espíritu. Eso es esencial. Y Danilo tiene eso. Yo me alegro mucho de que el trabajo que empezó, que no ha sido fácil. Porque a veces en el mundo no se perdonan las buenas acciones. Y es muy... para mí... muy satisfactorio ver, como digo... Sino que nosotros mismos creamos eso. El esfuerzo de gente como Danilo hace una diferencia... ¿Se desmayó así? Hace una diferencia muy notable. Y es algo muy positivo y que tenemos todos que admirar. Así que un honor estar acá, otra vez con Danilo. Felicitándolo y nada. Es decir, orgulloso por una parte de esto. Bueno, muy feliz de ver y welcome you. Y Wayne, Wayne es Pambolanian. Es so, so glad and so honored to be in the same room with you guys. Thank you very much. Muchas gracias.